Las personas sordas tienen el derecho a comunicarse en lengua de señas y en este momento lo hacen con libertad. Esta acción ha hecho que más espacios sean accesibles, dando independencia en la comunicación. ¿Pero cómo es que lo hemos logrado? Bueno, es gracias a la Ley 3.24 de 1996 que nos ha permitido evolucionar en el uso de la lengua de señas, pasando de no poder comunicarnos a realizarlo con más libertad. Desde entonces a la fecha han transcurrido 26 años, por eso este reconocimiento a la lengua de señas colombiana. 11 de octubre, 26 años del reconocimiento de la lengua de señas colombiana. Ley 3.24 de 1996. 26 años. Reconocimiento. Lengua de señas. Celebración.